Otro día más No merezco estar aquí Si pudieran descubrir Soy el menos indicado Para hablar, para servir Quisiera agradecerte Por lo que has hecho por mí Que tu gracia es suficiente Y no se trata ya de mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Con estas palabras dándote mi amor Por lo que has hecho por mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Toma mi vida y úsame Señor Como ofrenda para ti Que ahora estoy aquí No merezco estar aquí Si pudieran descubrir Soy el menos indicado Para hablar, para servir Quisiera agradecerte Por lo que has hecho por mí Que tu gracia es suficiente Y no se trata ya de mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Con estas palabras dándote mi amor Por lo que has hecho por mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Toma mi vida y úsame Señor Como ofrenda para ti Como ofrenda para ti Que ahora estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Estoy aquí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Con estas palabras dándote mi amor Por lo que has hecho por mí Que ahora estoy aquí Rindiendo tu honor a ti Toma mi vida y úsame Señor Quiero ser tuyo mi Señor Tómame y úsame Señor Tómame y úsame Señor Tómame y úsame Señor